Una puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán, y las uvas y el al, y clam, y al fondo, ya están. Los petalos que borran sonidos de ayer, la calor, han el ánimo, para aceptar que ya pasó uno más. Y se derroca el año como de año en año, cinco minutos más para la venta atrás, hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la venta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes, si alguno quedó, trocú, traves, pisao. Entre gritos y pitos los españolitos enormes, bajitos, hacemos todo una vez, algo a la vez. Y se derroca el año como de año en año, cinco minutos más para la venta atrás, bajemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la venta atrás. Y aunque para las uvas hay algunos mayores, a los que ya no están pensaremos de menos, y a veces caminamos los que estamos vivos. Y viene el año que viene, dos, tres y cuatro, y empieza otra vez, que la quinta es la una y la sexta es la dos, y así, el cien, 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 el cien. Y aunque yo y 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 yo No, no, no. No, no, no. El pasado quedó atrás, año nuevo viene ya. Ya el pasado quedó atrás, año nuevo viene ya. Ya el pasado quedó atrás, año nuevo viene ya. Ya el pasado quedó atrás, año nuevo viene ya.